Bueno, chicas, vamos a cambiar de tema porque esto sí que es triste y hoy el mundo del espectáculo pues está de luto porque murió el actor y cantante peruano Diego Berti tras caer desde el piso 14 de un edificio en Lima. Este artista fue encontrado en su cochera con múltiples fracturas en las piernas y la espalda y fue trasladado al hospital donde falleció a causa de sus heridas. La policía está investigando las causas del accidente. Qué triste. Muy triste. Y tan joven. Y muy talentoso, muy, muy talentoso. La verdad que cuando fallece una persona que uno conoce, que uno ha visto a través de las novelas, la televisión, uno siente que parte alguien que es como de la familia. En este caso habla mucho de depresión, es una posibilidad. Es un actor que recientemente se había hablado mucho de sus preferencias sexuales. Y como que a eso para él fue muy fuerte. Pero él lo había aceptado. Él lo había aceptado. Y lo había dicho, incluso una de sus últimas declaraciones dice que soy un hombre feliz, soy un hombre pleno. Y les sorprende muchísimo esta situación. Bueno, no sabemos exactamente lo que sucedió. No se sabe. Todavía no se sabe. Cabe de un piso 14. Es la única información que tenemos. Y muchas de ustedes lo recordarán porque es el protagonista de telenovelas como Leonela, que hizo con Marianita Levy, que también en paz descanse. Y Natasha, que también la hizo con María Carmen Reguero, ¿verdad, Gigi? Y trabajó con Rudy Rodríguez también. Es que hizo muchas novelas en Venezuela. Así que es muy triste, la verdad. Es lamentable dar este tipo de noticias. Y bueno, por supuesto que en paz descanse y le mandamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos. Y a su hija también. Y a su hija desde todos aquí en la mesa caliente. Bueno, y al Rojo Vivo va a tener más cobertura completa de esta noticia desde Lima, Perú. Eso será más adelante. Gracias.